La miel que tengo yo es producida toda desde la isla, donde no hay agroquímicos, y la envaso yo, la extraigo y la envaso, y tengo estos encurtidos que son muy buenos, que son de Catamarca, directamente me los traen. Aceite de oliva, hace como 7 años que estamos, empezamos sin gasebo, y después vinieron los gasebos y seguimos. Bueno, ¿y qué día están en la semana y en qué lugar? Bueno, en Plaza España, los martes, los miércoles en el Parque Urubano, los viernes en la Plaza Plaza Belgrano, en la estación, y sábado por medio, en la Plaza España. Hay verduras, panadería, y los sábados generalmente está más completo que vienen los lácteos y el pescado. Siempre, siempre viene la gente y son clientes habitués de acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!